¡Llega la mostrenca! Yo soy de parecer que el gran Trampagos cese su continuo llanto y vuelva al cicuteratín principio. Digo a sus olvidadas alegrías y escoja prenda que las suyas quite. Que es bien que el vivo vaya a la hogaza como el muerto se va a la sepultura. Son zorino catones chiquisnaque. Pequeña soy Trampagos, pero grande tengo la voluntad para servirte. No tengo jaque y tengo ochenta covas. Quita, yo siento y soy dispuesta y nada merda. Veintidós tengo yo y aún veinticuatro y no soy mema. ¡Jesú, qué es esto! ¡Tú repulida contra la mostrenca! ¿En tela quieres competir conmigo? ¡Coge! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por la vida de los huesos de mis antepasados! ¡Marimobales! ¡Montanífpero! ¿Han visto? ¿Han visto al ángel tonto armidonado? ¿Cómo quieren pirarse sobre mí? Aquí se hacen rajas, los de las cachetas amarillas salen, tenemos treinta, tenéis. Chicana que no me enester quien me defienda, a Marta que yo rasgaré con mis manos pecadoras su cara de membrillo cuartanario. Respeto a la monstruita. Dejala que se acerque sacado de más o mal sobada. Apagos, la justicia, la justicia. El alguacil de la justicia llega a la calle abajo. Un cuerpo de mi padre, un parumasaki. Ay, ténganse todos. Ninguno se alborrote que es mi amigo el alguacil. Yo lo sé cierto. No viene acá, la calle abajo cuela. El alma me temblaba ya en el cuerpo porque estoy desterrado. Aunque él viniera acá, no nos hiciera mal, que yo lo sé muy bien. ¿Y eso? Que no puede chillar porque está untado. Que desde escarramán dejó esta tierra. Yo soy el jaque. Más jaqueo que respetado. Cese pues la pendencia. Y mi sor sea el que escoja prenda que más le cuadre o le esquine mejor. Yo soy contenta. ¿Y yo? Abúrrame y escojo. Dios te guíe. Si te aburres, trampagos, la escogida también será aburrida. Razón tiene y sin aburrirme escojo. Toma. Dios te guíe. ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué dolor! Pues ya digo que escojo aquí a los repudidas. ¡Con su cáncer a colma chiquisnaque! Y a un simpan que es sabrosa en cualquier modo. ¡Tú ya soy! Ponme un clavo y una S en estas dos mejillas. ¡Hechicera! No es inaventurosa, no la envíguis. Porque no es muy católico trampagos. Que ayer enterró a la peritona y hoy la tiene olvidada. ¡Muy bien dice! ¡Muy bien dice! ¡Gracias! ¿Pues qué es esto? ¿Qué visión es esta? ¿No es este escarramán? ¡Él es, sin duda! ¡Escarramán de mi alma, dañamore! ¡Es sobrazo, columna de lampa! ¡Escarramán, escarramán amigo! ¿Cómo es esto? ¿Acaso eres estatua? ¡Arrumbres ese silencio y habla a tus amigos! ¿Qué traje es este y qué cadena es esta? ¡Yo te toco! ¡Y no eres fantasma! ¡Eres de carne y hueso madre! ¡Él es amiga, no lo puede negar, aunque más calle! ¡Yo soy escarramán y estén atentos al cuento breve de mi larga historia!